Aquí me ves con una base libre, otra vez esclavo de la libertad Sin ninguna atadura a acabar, teniendo todo lo que quería y pensando que así feliz sería Ya lo era, no lo sabía, lo soy hoy y no sé si lo sé del todo Hombre sin nombres nombrado de mil y una maderas, no me importa esa mierda Lo único es esta basura de hacerlo corriente sintiéndome valiente Siendo pobre pero con la riqueza del alma obrer Siempre de ninguna forma conocida, malo conocido antes que por conocer Pero si no me conoces, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué? Mil y un nombres para el anónimo, fechas desconocidas, obras desconocidas Labores desfavorecidas por los vientos alisios de Poniente y Levante, Levante Imperios vocales sin llenar locales, ninguno, solo una residencia La mía portátil con un portátil que se apagaba cuando editaba Son vagas imágenes, déjà vus, de lo que un día fui En vida pasada, esta vida es otra, pasada por agua que no tierra Escucha al perro, perras, te pario ladro, muerdo murmuro y hablo Rompo muros y hago alicatados dos en uno Uno en tres, mil y un nombres, llámame, no respondo, contestador Solo hay un trabajo, en el que soy el mejor Caminantes, walkers alrededor, Lucille, Rick, Ryan, score Negan, gobernador, carta or, letter for that Not today, not tomorrow, but But I'm gonna kill you But nothing is gonna change that nothing You're all already dead